Gestión del conocimiento ¿Alguna vez escuchaste hablar de este término? Bueno, es muy interesante lo que se puede hacer y qué tiene que ver con la sustentabilidad Tiene que ver todo Por eso estuvimos hablando con Santiago Malvichino quien está hace muchos años trabajando con empresas de todo el mundo sobre gestión del conocimiento Escuchémoslo Santiago, un placer tenerte en nuestro programa y hoy queríamos hablar desde... Hay una frase muy clara, muy clásica que dice uno no quiere lo que no conoce y a partir del conocimiento uno puede descubrir la sustentabilidad o planificar al futuro, ¿no? Bueno, sí, el conocimiento es el factor común de la sustentabilidad porque la sustentabilidad desde el punto de vista empresarial tiene que ver con una econoforma darle una forma económica que es lo fundamental porque las empresas necesitan ganar dinero están para ganar dinero una socioforma una forma social y una ecoforma una forma ecológica una forma ambiental entonces el conocimiento es el factor común entre los tres lo único que tiene de factor el común denominador de las tres formas del conocimiento de la morfogénesis de la sustentabilidad es el conocimiento por eso es tan importante y va de la mano de la sustentabilidad al conocimiento nosotros creemos eso creemos que el conocimiento va de la mano de la sustentabilidad o la sustentabilidad de la mano del conocimiento también Sí, porque pasa que las empresas van creciendo van creciendo de manera dispar quizás también se van dando situaciones que no se van advirtiendo y por ahí desde afuera al empezar a entender y a conocer cómo funciona se pueden acomodar algunos puntos ¿no? Totalmente, es real mirá hoy por hoy el consumidor el nuevo consumidor que viene sí le va a interesar de dónde vienen por ejemplo la ropa que no sean de trabajo esclavo el chocolate que no sea trabajo infantil hoy por hoy el consumidor y el consumidor que viene más todavía los millennials les va a interesar mucho el prestigio de las compañías ¿sí? entonces las compañías van a tener que cambiar el paradigma de ser la mejor empresa del mundo a pasar a ser la mejor empresa para el mundo ¿no? entonces si quieren que la sustentabilidad sea rentable que es lo que queremos todos es que con la sustentabilidad de la empresa ganen plata van a necesitar ser la mejor empresa para el mundo no la mejor empresa del mundo o sea, ¿no? O sea, hay que empezar a entender desde el mundo empresarial que es necesario empezar a plantear esquemas dentro de la empresa para descubrir qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está fallando por ahí los balances sociales bien hechos pueden descubrir esto claro, por supuesto el balance social es una herramienta una buena práctica de sustentabilidad hay muchas está el GRI están las empresas B el sistema B que justamente desde el BID se apalanca mucho es una buena práctica pero nosotros como digamos como líderes de la sustentabilidad lo que queremos es revelar con B corta revelar la sustentabilidad correr el velo de la sustentabilidad y decirle a las empresas miren, con estos con estos ganamos dinero con estos ganamos prestigio con estos ganamos posicionamiento con estos ganamos ventaja competitiva ¿sí? porque hoy por hoy en el mundo del siglo XXI hay dos ventajas competitivas el prestigio la reputación de la empresa y la innovación el prestigio y la reputación se gestiona con la gestión de la sustentabilidad y la innovación se gestiona con la gestión del conocimiento entre los dos hacemos una ventaja competitiva ¿sí? y eso se traduce en rentabilidad pero tenemos que revelar con B corta ¿no? lo bueno de la sustentabilidad para después revelar con B larga ¿no? para que digamos las empresas empiecen a darse cuenta a decir bueno vamos a empezar con estos temas que ya vienen en el mundo en Latinoamérica nosotros tenemos clientes en México en todo Centroamérica Colombia Perú y en Argentina venimos un poco relegados en este tema ¿no? todavía nos resistimos un poquito y los cambios viste que cuestan los paradigmas nos hacen empezar a entender el mundo desde otro punto y en general uno se resiste a cambiar sí y sí porque el hombre dicen los filósofos que el hombre no quiere cambiar porque no quiere morir ¿no? salir de la zona de confort claro es un cambio es un cambio pero a ver el cambio es intrínseco a la naturaleza ¿no? y hoy por hoy ya que tocaste el tema del cambio excelente hoy por hoy la naturaleza del cambio está cambiando porque el cambio viene desde siempre Heráclito dijo todo cambia ¿no? estamos hablando de 2700 años ¿no? pero el tema es que hoy por hoy la naturaleza del cambio cambió porque el cambio es muchísimo más rápido es la rapidez del cambio es la rapidez en el fluir del cambio lo que está cambiando ¿no? entonces ese cambio nosotros lo podemos ver o no pero que está está y que es cada vez más rápido es cada vez más rápido entonces si no lo si no lo administramos si no lo gestionamos bueno nos pasa por arriba ¿no? perecerá o continuará bueno muchísimas gracias Santiago un placer te felicito por el programa es realmente un ícono importantísimo en Argentina seguí y bueno es un orgullo que acá en Argentina tengamos un programa así si te gustó el video si te parece interesante compartilo podés suscribirte a nuestro canal de YouTube donde hay ya más de 500 de estos videos que podés compartir que podés ver y donde podés conocer muchísimas historias muchísimas cosas que tienen que ver con este cambio de hábitos que se tiene que hacer en nuestra sociedad te damos consejos prácticos y útiles y tecnologías accesibles para empezar a generar este cambio que es posible es posible con esfuerzo y con predisposición al cambio pero es posible seguinos en nuestras redes sociales que es importante ¡Gracias!